Tengo un cigarro en el pantalón Junto a un recuerdo que no se movió Sin voltear a mirarte corría una vez más Eras tú el que siempre pedía perdón Tengo mi voz pero no la razón Cuando digo que así estoy mejor Sé la razón pero no tengo voz para contarte Saco el cigarro de mi pantalón Prendo un recuerdo que se removió Sin voltear a mirarte corría una vez más Eras tú el que siempre pedía perdón Tengo mi voz pero no la razón Cuando digo que así estoy mejor Sé la razón pero no tengo voz para contarte Corría sabes bien soy así Cuántas veces no huido de ti No te busqué no quiero saber Cómo se borran las huellas de tu piel Tengo un recuerdo junto al andar Tantas cosas me suelo callar Solo dime que así estoy mejor Solo dime que habré de pasar Si alguna vez que más da Tengo mi voz pero no la verdad Cuando afirmo que te pude olvidar Sé la verdad pero no tengo voz para confesarte Y sabes bien soy así Cuántas veces no huido de ti No te busqué no quiero saber Tienes más engaños de palabras otra vez Tengo mi voz pero no la razón Cuando digo que así estoy mejor Tengo mi voz pero no la verdad Cuando afirmo que te pude olvidar Tengo mi voz pero no la verdad Tengo mi voz pero no la verdad Y sé la verdad Tengo am��q Así que tendrá